Una flor de girasol Una flor de girasol Encontré en mi habitación Y mira cuando sale el sol Y mira, mira alrededor Pregunté, causa razón No tuve contestación Y mira cuando sale el sol Y mira, mira alrededor Y todos vienen a casa A ver a mi girasol Girasol Una flor de girasol Una flor de girasol Encontré en mi habitación Y mira cuando sale el sol Y mira, mira alrededor Pregunté, causa razón No tuve contestación Y mira cuando sale el sol Y mira, mira alrededor Y todos vienen a casa A ver a mi girasol Girasol A ver a mi girasol Y mira cuando sale el sol Y mira atende caerol Gracias por ver el video Gracias por ver el video